Hola, hola, un saludo muy especial, bienvenidos a Sinergia Informativa, un programa que está hecho para personas informadas, inteligentes, interesantes y calificadas como ustedes. Información política, administrativa, que es de interés general, no me caso decirlo, porque todo lo que tiene que ver con el crecimiento económico, que debe ir de la mano del desarrollo humano y social, de todas y de cada una de las regiones del país, eso, crecimiento económico, desarrollo humano y desarrollo, tienen que ver con decisiones políticas y administrativas. Para la muestra, el botoncito que tenemos hoy, hemos invitado a Juan Camilo Restrepo Gómez, él es el alto comisionado para la paz, y con él vamos a hablar de estos temas que tienen que ver con paz, crecimiento económico, desarrollo humano y social, para un país mejor. Juan Camilo Restrepo, bienvenido a Sinergia Informativa. Roger, muy buenas tardes, un saludo muy especial para usted y por supuesto a todas las personas que a esta hora nos están observando, por supuesto que nos están escuchando, muy complacido de estar en Sinergia Informativa. Bueno, vea, esto que estoy diciendo, usted me ayuda a explicarlo, porque todos los días yo veo con el cuento de que la gente no puede soslayar la importancia de lo político y lo administrativo en un país como el nuestro, que es definitivamente democrático, y lo democrático implica que la gente, que es la que gobierna supuestamente, el gobierno del pueblo, esa es la democracia, como lo conocimos desde la escuela, finalmente termine beneficiada. Quiero empezar hablando sobre zonas con dificultad aquí en Antioquia, como el Bajo Cauca Antioqueño, que le pongan la mira desde el gobierno nacional, es muy importante, es muy importante. ¿Cómo se logra que el Bajo Cauca Antioqueño sea una de las zonas futuras que quiere el presidente Iván Duque a través del alto comisionado para la paz? Oye, permítanme hacer una reflexión. Sí. Los antioqueños históricamente le hemos dado la espalda al mar, y por eso la zona urabaense tuvo en su momento muchas dificultades, hoy se tienen de otra índole, pero ha avanzado en proyectos como Puerto Antioquia, Mar 1, Túnel del Toyo, Mar 2, y la región urabaense, hoy los antioqueños, después de décadas, le estamos no dando la espalda, sino que le estamos prestando toda la atención institucional. Hay una subregión de Antioquia, que es el Bajo Cauca Antioqueño, compuesto por seis municipios, y bajo el liderazgo del presidente Iván Duque, me ha dado la responsabilidad de coordinar una gran estrategia que se conoce como zona futuro. No solamente los seis municipios del Bajo Cauca, también se incluyen dos del norte antioqueño y tres del nordeste, además cuatro del sur de Córdoba, pero me quiero circunscribir a los seis del Bajo Cauca mediante la modalidad de zona futuro. Esa zona futuro implica el liderazgo del siglo XXI, donde el sector público, el sector privado, la academia, la sociedad civil, se pongan a trabajar por propósitos comunes y es sacar adelante una subregión que no hay que estigmatizarla y no hay que darle la espalda y el olvido cuando realice el símil con el curaba antioqueño. Y en esa zona futuro se le ha asignado 35 mil millones de pesos, donde en acciones de educación, de salud, de recreación, deporte, de cultura, esta oficina que tengo el honor de presidir, esta oficina en los próximos cinco meses tiene que realizar esas acciones para que de una vez por todas la oferta institucional del gobierno nacional, del presidente Iván Duque y también convocando al gobierno departamental bajo el liderazgo del gobernador encargado, el doctor Luis Fernando Suárez, lleguemos a una región que son más las cosas positivas, donde hay que construir un presente y un futuro en lugar de la estigmatización. Es una subregión, no solamente sus personas, sus habitantes que tienen grandes habilidades, de su biodiversidad, sino también desde el punto de vista económico, poder realizar una diversificación a partir de la minería formal y legal, porque no hay que estigmatizar la minería en Colombia y en Antioquia, en el Bajo Cauca, sino también a partir de la ganadería y quizás poner los cimientos para que en los próximos años podamos decir que el Bajo Cauca antioqueño tiene una diversidad a partir del sector agropecuario. Y me quiero referir al agro. Yo me sueño, teniendo en los próximos años, más de 10.000 hectáreas sembradas de yuca amarga en la subregión del Bajo Cauca. Llegó el momento de ponerle la mente, el corazón, el sentimiento y el presupuesto a dicha subregión, apreciado Roger. Oiga, esto es recurrir a las perogrulladas, a las verdades de perogrullo. Toda la vida hemos escuchado, yo como periodista, toda la vida he escrito, dicho, presentado una expresión. Vacío de Estado. Esa expresión yo creo que usted lo ha escuchado muchas veces porque tiene que ver con eso precisamente. Vacío de Estado. Donde hay ausencia de Estado, hay retroceso, hay involución. Entonces hay violencia, hay toma del espacio que debe ser hegemónico del Estado por parte del Grupo Armado a salvarse de la ley. Mejor dicho, esto es ir en contra de esa expresión. Vuelvo a decir que es una verdad de perogrullo, pero que pareciera que pasan los gobiernos y como que no entendieran esa verdad, es precisamente aceptar que la verdad de perogrullo hay que atenderla. Si no hay presencia de Estado, se joden, permítanme la expresión, estas regiones, como en su tiempo lo juraba, como realmente ahorita el Bajo Cauca y el Nordeste, lamentablemente, tienen dificultades de orden público por ausencia de Estado. Entonces, con esto se va a lograr eso, definitivamente, que con presencia de Estado la paz llegue a esos sectores. Dos ideas, Roger. Una, la vida me ha dado la oportunidad de en su momento estar en Urabá. Cuando estuve cinco años como presidente de Augura y estaba en un cargo en el gobierno anterior, me decían, ¿para qué te vas a ir a Urabá? Y en lo personal me han gustado los retos y por supuesto que gracias a Dios hicimos una labor y no nos equivocamos en ir y trabajar por la región urabaense. Hoy, como alto comisionado para la paz, la vida también nos da la oportunidad de trabajar por una subregión que le hemos dado a la espalda y por eso lo asoma con mucha responsabilidad trabajando en equipo con la gobernación de Antioquia, con los seis alcaldes de la subregión, con el sector privado. El liderazgo del siglo XXI es el que sabe trabajar con el sector privado, ya ha tenido contactos, entre otros, con Colanta, esa gran cooperativa lechera de los antioqueños para que tenga presencia en el Bajo Cauca y podamos implementar esta idea de la yuca amarga. Entonces, esa es la condición que tengo el día de hoy como comisionado de paz de Colombia y por supuesto esas ausencias de Estado se tienen que suplir a partir de lo que hemos denominado la paz con legalidad. La paz con legalidad y bajo el liderazgo del presidente Iván Duque se entiende en primera instancia reconociendo el derecho de las víctimas en Colombia en segundo lugar que en los procesos de reincorporación de los excombatientes exista una reincorporación verdadera una reincorporación que le sirva a los seres humanos y a la sociedad en tercer lugar que exista para que pueda tener justicia con verdad con reparación con no repetición es como se consolida la paz con legalidad y un último elemento presencia institucional oferta institucional no solamente desde el gobierno nacional desde la oficina del alto comisionado sino desde el ministerio de agricultura ministerio de infraestructura por supuesto el ministerio de educación sino también trabajar con los alcaldes de la región trabajar con el sector privado que bueno sería que grandes empresas pusieran sus ojos empresas antioqueñas en el bajo cauca antioqueño y por supuesto que la academia también haga esa presencia tan importante entonces le iba a decir yo mi querido Juan Camilo permítame le iba a decir eso le faltaba esa patica la universidad con la presencia de la academia de la extensión universitaria de la investigación es que realmente se puede fortalecer esa región en este caso el bajo cauca y todas y todas las que tengan que ver con la urgencia de crecimiento económico desarrollo humano y social hablando de un símil el recurso hídrico y el agua es para el banano en Urabá lo que es la academia y la educación para el desarrollo de las sociedades por eso para nosotros es muy importante en la en el llevar la oferta institucional del estado el contar con las instituciones de educación superior y de diversa índole de los antioqueños para que tenga presencia en el bajo cauca mire roger yo he tomado una decisión y y es una decisión con mucha responsabilidad porque yo le tengo eh temor a las dificultades de la naturaleza pero yo soy un hombre muy creyente pero yo a los grupos armados al margen de la ley no les tengo miedo y por eso he tomado la decisión de llegar con toda la oferta institucional al bajo cauca antioqueño y vamos a hacer un llamado como oficina del alto comisionado a que nos rodeemos entre todos quienes estamos en la legalidad quienes estamos en la formalidad quienes creemos en que en esa subregión la estigmatización y el olvido hacen parte del pasado podamos construir un presente y a partir de una zona futuro un mejor bienestar para los ciudadanos del bajo cauca antioqueño eso es lo que nosotros pretendemos hacer con decisión sin miedo y llegando con la presencia institucional la de hecha a su región así es con presencia del estado para que llenen sus vacíos de estado que han sido históricos bueno ya me da la oportunidad hablando de la academia de mencionar al politécnico colombiano Jaime Isaza cada día que con el presidente de la república Iván Duque en días pasados pusieron en marcha al observatorio de la paz y el conflicto eso que es Juan Camilo Restrepo Gómez alto comisionado para la paz de Colombia ya hablamos de la importancia de la academia y el liderazgo del siglo XXI ese fue un evento y una iniciativa que yo destaco bajo el liderazgo del rector Libardo Álvarez y fue muy significativo atendiendo a las personas que nos acompañaron en el lanzamiento cuando se iba a imaginar uno ver en un mismo auditorio a excombatientes como Pastor Álapel pero también como Freddy Rendón el uno de las FARC en su momento y el otro de las autodefensas de Córdoba en ese auditorio precisamente estuvimos alrededor del observatorio donde para nosotros como oficina del alto comisionado lo vamos a incentivar lo vamos a promover no solamente para que nos ayuden a la construcción de esa paz cotidiana a esas normas y a esas conductas que como seres humanos en el día a día tenemos que llevar a cabo para podernos entender como seres humanos paz territorial paz cotidiana sino también revisando las cifras y lo que está ocurriendo en terreno poder con la academia obtener documentos poder tener análisis comprensiones de la realidad y tomar como gobierno y como oficina del alto comisionado las decisiones definitivas para ser parte de la solución de los conflictos y de los problemas por eso esa idea del doctor Libaldo Álvarez del politécnico Jaime Isasia Cadavid la destacamos la valoramos y creemos que es importante que en otras subregiones de Antioquia y en otras regiones del país podamos seguir consolidando ese liderazgo del siglo XXI involucrando la academia involucrando los científicos e involucrando a la gran mayoría de la sociedad civil independiente del pensamiento independiente de las posiciones que se hayan tenido mire Roger y apreciados amigos que nos ven y que nos escuchan hasta ahora esta es una sociedad que necesita aplicar tres verbos reconocer al otro respetarlo así piense distinto y a partir de ese reconocimiento y ese respeto buscar propósitos comunes para buscar las soluciones que la sociedad está reclamando y con esos tres verbos es que llego a la oficina del alto comisionado y con esos tres verbos es que celebramos el evento que se realizó la semana pasada en la ciudad de Medellín perfecto perfecto y última pregunta obviamente tengo que preguntárselo a usted cómo va la posibilidad de acercamientos con el ELN Roger esta es una oficina que siempre y en todo caso a toda hora en todo lugar tiene que verificar las reales intenciones de paz de los grupos armados organizados no solamente el ELN porque frente a otros grupos aplica la figura del sometimiento a la justicia pero con la pregunta concreta del ELN lo que hemos dicho públicamente y es primero que el pueblo colombiano no se somete a engaños ni a dilaciones segundo que frente al ELN y frente a los grupos al margen de la ley que cesen las actividades criminales entiéndase no secuestro no instalación de minas antipersonales no reclutamiento de menores y esa es una tarea que como alto comisionado para la paz y siendo un intérprete del presidente de la república y del querer de la sociedad colombiana siempre lo estamos haciendo a toda hora verificando esas verdaderas intenciones de paz tenemos hoy la figura de gestor de paz que ya se firmó mi antecesor lo hizo con el señor Juan Carlos Cuellar y esperamos que sin engaños al pueblo colombiano que con estas situaciones que hemos puesto sobre la opinión pública podamos mantener esa ilusión y ese anhelo de todos los colombianos y principio constitucional y es tener una paz en este caso una paz con legalidad muy bien Juan Camilo Restrepo Gómez alto comisionado para la paz que bueno que esté tan entusiasmado esperemos que le vaya muy bien tiene que ver con la paz del país por eso le deseamos mucha suerte y muchas gracias por estar con nosotros hoy Juan Camilo roger pues muchas muchas gracias a usted a todo su equipo periodístico de sinergia informativa por supuesto a todos los las personas que nos están viendo y que nos están escuchando y sabe que esta oficina del alto comisionado para la paz es de puertas abiertas nos gusta pasar del escritorio al territorio y en lo personal le profeso mi admiración y mi amistad un abrazo y buenas tardes para todos muchas gracias Juan Camilo Restrepo Gómez alto comisionado para la paz un corte para mensaje ya regresamos el metro de la 80 fue declarado proyecto estratégico de la alcaldía de Medellín ¿por qué y cómo? Sergio López director de planeación de la ciudad metro de la 80 sigue avanzando hacia el futuro este año hemos cumplido varios de los hitos más importantes primero fue que publicamos la hoja de términos en la cual el mercado empieza a hacer las observaciones sobre la licitación pública que vamos a arrancar en octubre y el día de hoy declaramos como proyecto estratégico el metro de la 80 por parte de la empresa Metro de Medellín ¿cómo han funcionado todos estos pasos? tuvimos un aval fiscal el año pasado un aval técnico un convenio de cofinanciación la entrega de la estructuración técnica hacemos la apertura de lo que es la hoja de términos ahora hacemos la declaratoria de importancia estratégica y eso nos va a permitir este mismo año contratar la gestión predial del metro de la 80 y el traslado de redes eso nos va a generar cerca de 350 puestos de trabajo vamos a invertir cerca de 135 mil millones de pesos y esto nos va a permitir hacer todo el alistamiento para que en el momento en que hagamos el acta de inicio del proyecto metro de la 80 el próximo año podamos arrancar de forma más rápido y cumplir con nuestro cronograma que está proyectado para el año 2027 excelente luego de que se confirmara en Antioquia la presencia del linaje del delta del coronavirus el alcalde de Sabaneta Santiago Montoya decretó el uso obligatorio del tapabocas en todo el territorio de este municipio del sur del valle de Aburrá va a aplicar para todas las personas que se encuentren dentro de la jurisdicción de Sabaneta y que se ubiquen dentro de los espacios públicos especialmente o que se dirijan en los medios de transporte masivos es increíble uno ver todavía gente que no utiliza el tapabocas como que no le importara que hay un asesino porque eso ha sido el coronavirus COVID-19 eso ha sido un asesino no de gente lejana eso no es asesino de chinos ni de europeos ni de indios es asesino de todos de gente muy cercana a nosotros y hay gente que no quiere por eso es que el Papa Francisco ha dicho hoy que vacunarse es un acto de amor hacia la humanidad y hacia el otro imagínense hombre vacunarse un acto de amor dice el Papa Francisco porque hay un montón de gente tozuda además que ya no quiere no solamente utilizar en este caso el tapabocas y las medidas de bioseguridad sino que reacios están a vacunarse en fin todo caso por eso es que toman decisiones como esta por decreto don Jairo Estrada quien es el secretario de salud de Sabaneta nos lo reafirma con la necesidad de reactivar la economía y ante la presencia de la variante delta del coronavirus que es una variante supremamente infectiva inmortal nuestro alcalde Santiago Montoya acaba de promulgar un decreto que obliga al uso constante del tapabocas y otras medidas de bioseguridad a las personas que se encuentren en el territorio municipal personas que no acaten estas medidas serán acreedoras a multas y comparendos contemplados en el Código Nacional de Policía y también seguimos insistiendo en la educación en la formación y en las oportunidades que son las que brinda el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y en estos momentos tiene hasta este miércoles 18 de agosto una convocatoria abierta para la formación titulada virtual para capacitar a los colombianos que habiten acá en el territorio o por fuera pero son colombianos porque como es virtual se puede de España tranquilamente o de Estados Unidos de donde estén y también para extranjeros pues que puedan tranquilamente actuar en nuestro país legalmente hasta hoy convocatoria de formación titulada virtual tus obligaciones no te dan tiempo para la educación la formación del SENA en modalidad 100% virtual es la mejor alternativa y además trae múltiples beneficios vamos a destacar cinco de ellos cinco ofrece acompañamiento y guía de un instructor a lo largo de todo el proceso formativo y acceso a material educativo las 24 horas del día cuatro además de los conocimientos de tu formación también adquieres habilidades en tecnologías de la información y la comunicación tercero con la plataforma virtual tienes una experiencia de aprendizaje más amigable y novedosa con inteligencia artificial dos eres autónomo en tu proceso de formación y uno rompes barreras de tiempo y espacio las inscripciones son a través del portal www.senasofiaplus.edu.co inscríbete y empieza a construir tu futuro profesional más claro no puede ser nos lo acaba de decir nuestra invitada aprendiz del SENA todas esas razones para uno esforzarse para hacer parte de esta convocatoria que vuelvo y digo hasta este miércoles 18 de agosto está abierta un corte para mensajes ya regresamos esta noticia es muy buena seguramente ustedes se han preguntado muchas veces cuando ven a alguien en la calle con evidente estado de perturbación mental con rocas en la mano bregando amenazando a los carros y a la gente atravesándose y poniendo en riesgo su propia vida que ustedes se han preguntado y qué pasa con esta gente hombre y qué pasa con las autoridades será que no puede hacer nada la autoridad pues sí el código nacional de policía permite que haya protección a esa persona y por supuesto a los otros en su integridad física centro de traslado de protección y es en Itagüí excelente ejemplo alcalde José Fernando Escobar está dispuesto en el código nacional de policía a tener un espacio donde tener de manera transitoria a una persona hasta por 12 horas para evitar agresiones personas que estén o en situación de alcohol de droga o que hayan generado violencia tanto al interior de una vivienda como en el espacio público hacia otras personas es decir esto es para proteger la vida de la comunidad itagüiseña que esté yendo en contravía del código nacional de policía eso es una muy buena noticia que dice al respecto el coronel Camilo Torres Pineda quien es el subcomandante de la policía metropolitana del Valle de Aburrá si en materia de seguridad el municipio de Itagüí que hace parte de los 10 municipios del área metropolitana está en reducción de los delitos a comparación de los otros municipios teniendo en cuenta que Itagüí tiene una población bastante alta también tiene una población flotante de trabajadores que vienen de los otros municipios y los índices de seguridad son favorables pues valga la redundancia a otros municipios de aquí del área metropolitana del Valle de Aburrá Buenísima noticia bueno y lo voy a dejar con esta nota me despido desde ya diciéndoles que el COVID-19 está ahí todavía así que cuidémonos por favor primera unidad de salud mental pediátrica de Antioquia que nos la anunció la semana pasada el subgerente del hospital mental de Antioquia pues hoy su gerente nos la confirma la próxima semana le pone en funcionamiento muchísimas gracias los dejo y